Si las cacharvallas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Su violín hechizo, toco y sonador Corazón de algarrobo y un viejo mistor Zamba y chacarera pide el bailarín Al compás de un leguero que empieza a latir Si las cacharvallas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Canta una chichara en el algarrobal Vibra la pachamama para el carnaval Porque don Amancio no se haga ir rogar La luna desde el alba bajará a bailar Como canta el río por cantarlo más En tonalus y rojas coplas del lugar Si las cacharvallas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Si las cacharvallas sueltan un gemir Si las cacharvallas sueltan un gemir Si las cacharvallas sueltan un gemir Si las cacharvallas sueltan un gemir